qué tal amigos nuevo videito y tenemos esta pequeña por tu lacaria que recién trasplantamos y parece que está reaccionando muy bien ahora para no dejar que se nos vaya de la mano hay que dar una pequeña de pequeño despunte para conservar la forma y que siga tomando forma y fuerza por partes donde la necesitamos como aquí que se nos ve pequeño hueco tenemos que empezar a llenar esos espacios y eso lo logramos con la pequeña poda así que vamos a darle déjenmelo hacer con más y a ver si se aprecia mejor comenzamos los brotes que nacen hacia los lados eso no lo vamos a necesitar pequeños brotes que nacen del interior no sé si se alcancen a apreciar este de aquí que viene hacia abajo fuera acá tenemos otro pequeño que nace hacia abajo este nace muy a los lados y así vamos pequeños brotes que en un futuro nos pueden llegar a estorbar con ramas de arriba no nos vamos a necesitar este pequeño queremos que se agarra más fuerza así que vamos a dejarlo que crezca un poco y después cortaremos ya que veamos que esta parte comienza a engrosar podemos volver a cortar y retroceder la ramificación para así conseguir la ram un pequeño más gruesa así que brotes del interior fuera creo que hay uno escondido ahora un poco alrededor y y y y y Gracias. 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 Hay unos brotes interiores, no sé si se alcanza a apreciar, pero son estos, son estos que están aquí, estos pues en un futuro van a tener crecimiento hacia adentro, y pues no tiene mayor futuro, así que es bueno indagar en el interior para ir eliminándolos. Gracias. 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 Es bueno ir eliminando desde un principio todos sus pequeños brotes para que, pues al final de cuentas no tiene un futuro, así que le resta fuerza a la planta y tarda más tiempo en brotar donde nosotros queremos. Así que es como darle un plus, y más rápido conseguimos el diseño que queremos. Reacciona muy bien a las podas de la púrtula acaria. Así que pues es bueno aprovechar este tipo de cosas que nos da esta plantita. A ver. Esto es de sacrificio. Bueno, esperamos que tenga un crecimiento más largo para que engrosea. esta parte es la que tenemos un gran vacío y necesitamos llenarlo. Esta parte ya más o menos ya va quedando. y cuidar muy bien la posición en la que ponemos nuestra planta, ya sea en el estante o en el lugar donde la tengamos. La parte que necesitamos que desarrolle más, dirigirla hacia donde le da más el sol. Ya que partes donde no da el sol, desarrolla un poco más lento. Así que ese es un truco para que se desarrolle más rápido y mejor de partes donde están Están carentes de ramas o que se ven algo enfermas o hojas marchitas o tristes. Y bueno, yo creo que así se va a quedar por esta vez. Vamos a ver cómo nos responde el futuro tiempo. Y le seguimos dando otra poda. Para el caso bastará unos dos o tres meses. Dejarla crecer libre y volver a checar la poda para ver cómo vamos en el diseño. Este sería un pequeño doble tronco. Así que amigos, espero les guste el video y esperamos el futuro desarrollo. Sale. Ahí se queda el pequeño doble tronco por un tiempo. Sale amigos, gracias. Ya se despide este pequeño. Gracias por el video amigos. Gracias. Gracias. Gracias.